Lo normal es que todo vaya demasiado deprisa y que no haya tiempo para la reflexión o para analizar. Es lo que pretendemos cada semana en Ondaluz en cita con la actualidad. Entrar con más profundidad, con más tranquilidad, con más calma, con más interés, con todo lo que hace falta para llegar hasta el fondo en los asuntos que siempre están ahí sobre la mesa, pero que en ocasiones no dejan ver los detalles por la inmediatez del trazo grueso. Y hoy nos vamos a acercar a la realidad de las mascotas en Málaga. Vamos a acercarnos por lo menos a la realidad que nos cuentan desde la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga y para ello vamos a hablar con su presidenta, con Carmen Manzano Rodríguez. Carmen, bienvenida. Hola, gracias. Yo creo que quizás deberíamos empezar por lo más amplio y luego ir ya a lo concreto. Hay muchas cuestiones de actualidad. Estos días hemos tenido una sentencia ejemplar en temas de maltrato animal, hay convocatorias de protestas, hemos pasado unas fiestas muy dadas a que la gente considere que las mascotas son como peluches y se puedan regalar sin responsabilidad ninguna. Pero son cuestiones que iremos viendo después de la gran pregunta. La situación actualmente de la protectora en Málaga y de los animales, ¿qué tratáis? ¿Cuál es? Masificada. El refugio está como siempre masificado. Creo que el zoosanitario ha dado una nota de prensa, la he leído por encima antes de venir, en la cual habla de que hay unos 3.000 y pico animales que son los que se recogen en Málaga. Málaga ciudad nos referimos, claro. Pero esa cifra, lógicamente, habla solo de los animales que han tenido la suerte de ser recogidos en la protectora o en el zoo sanitario. Pero no habla de la cantidad que son abandonados y son atropellados o se pierden y nadie sabe dónde están. O sea, no es la realidad, es más cruda todavía. La realidad de 3.000 animales, cuando recordemos que vuestra capacidad y todo en general de los recursos públicos actualmente y privados en Málaga no llega tanto. No, el refugio, su capacidad de albergue es de unos 260, 280 perros y unos 150, 180 gatos. Superamos los 900, más una red de casas de acogida de casi 140 animales, porque, claro, las camadas de las tantes, lógicamente, el frío... Bueno, ayer, o no, antes de ayer, había 9 grados a la 7 de la tarde en el refugio. Imagínate un cachorro sin su madre si puedo superar eso. Entonces, la labor de las casas de acogida es increíble, porque es una labor de estar con un bebé dándole su viví, que si parece que es pipí, que si esto sea... Es una labor, vamos, yo desde aquí le doy las gracias a todas las casas de acogida que tenemos. Es una cuestión de poner mucho cuidado, además, de emplear tu tiempo y... Claro, porque no es solo darle viví, luego tienes que estimularlos para que, como hace su madre perro, su madre perro, su madre gata, que es chuparle la pancilla, pagan su pipí, su vaca, todo eso, si le das el viví y no hacen los demás, pues... Como cualquier bebé, vamos. Claro, es que... Porque a nosotros de bebé, recordemos, nos tienen que dar de comer, nos tienen que sacar los gases y nos tienen que cambiar lo que hacemos de nuestras necesidades. Claro, entonces es una labor que no es decir, ahora me acuesto, ¿no? Como cuando tienen un bebé, cada tres horas, tiene hambre. Ya, ya. Esta es una gran realidad con la que convivís, ¿no? Que si la gente acogida, sobre todo sin voluntarias y voluntarios, no se podría conseguir nada. Nada, nada, nada. O sea, los voluntarios son el alma, la vida, el corazón de todas las protectoras. Una protectora que diga, no tengo voluntarios... Porque os consideráis bien tratados desde las administraciones al final, ¿o no? No. Para toda la labor, además, que realizáis, porque recordemos que en este caso de la protectora, como en otras organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, como se quieran llamar, se hace una tarea que en realidad se le está quitando un trabajo que deberían hacer las administraciones, ¿no? Exacto. Exacto. Las administraciones tienen, con los voluntarios, en este caso de la prote, pero vamos, de cualquier ONG, tiene un montón de trabajadores sin derecho a huelga, además, porque dime cuándo hacemos huelga nosotros, ¿no? Y entonces, realmente, las administraciones de la única que puedo, y hablo bien es del ayuntamiento, que está demostrando cada vez mayor conciencia dentro de las pocas posibilidades que en muchas ocasiones tiene, puesto que la ley andaluza coarta mucho el proteccionismo. ¿Por qué? Porque la ley andaluza obliga a los ayuntamientos a recoger todos los animales que encuentren por la calle, pero ya no les dice lo que tienen que hacer con ellos. Entonces, necesitamos una ley de protección nacional que sea igual. En Cataluña, por ejemplo, los todos sanitarios de Perrera no están obligados a recoger los animales, solo según su capacidad. Y si un ciudadano llega, como el caso de aquí, que llegan a Paraíso, un montón de cazadores de archidona donde queda, con una furgoneta de galgos famélicos maltratados, y Paraíso se los recoge, y conforme se los recoge, ellos entran y buscan más galgos. No, mire usted, si usted abandona un animal, tiene que haber un registro que le impida a usted recoger más animales. Entonces, son muchas medidas las que se tienen que hacer para que el sacrificio cero llegue alguna vez a existir. Fue muchas cosas. Recuerdo, creo que fue el anterior defensor del pueblo andaluz, José Chamizor, que dijo, alido sobre todo de la crisis y de las cuestiones humanitarias que se han planteado también en España, por los problemas generados, que habíamos convertido a las organizaciones en bomberos, pero que los piramanos eran las administraciones. Sí, 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 está bien planteado. Y que tenían que hacer una labor ahí donde no llegaba el presidente de quien había provocado el daño. Exacto, exacto. Sí, es una... Un buen... Insisto, de Chamizor no es mío, ya me hubiera gustado que se me hubiera ocurrido. Hablábamos de la situación en Málaga y hay muchas cosas que analizar, ¿no? Yo he comentado que hemos pasado una fecha, la fecha festiva, en este caso de Navidad, donde se plantean en muchas familias aquellos de, quiero un perro, quiero un gato, quiero un gatito, quiero un murón, quiero una mascota. Pero luego vienen los problemas. No sé si esto... Hay más conciencia allá o no. ¿Qué habéis detectado? Nosotros, cuando la gente de Navidades o antes de Navidades viene a buscar cachorros, aparte de que siempre les hacemos un cuestionario súper extensivo y les decimos que después del cuestionario a contestarlo y que lo estudiemos, le vamos a hacer una previsita, durante un año vamos a hacer el seguimiento de ese perro o gato y que incluso cuando pase ese año, si alguna vez quieren deshacerse de él, deben devolverlo a la protectora. Todo eso lo firman en un contrato y lo exigimos cuando no se cumple. Y, por supuesto, sale esterilizado. Cuando nos piden cachorros directamente, es que quiero un cachorro para el niño. Entonces yo pongo mi mejor cadaceria y le digo, mire usted, es que usted no se lleva un juguete para el niño, usted se lleva un miembro de la familia, que no es ni más ni menos que su hijo, es un miembro de la familia, porque, por ejemplo, la palabra mascota me horroriza. Es un miembro de su familia, que usted le debe respeto y dignidad, porque nadie lo obliga a usted que se lo lleve. Entonces usted se lo piensa. Se lo piensa. Y si ve que no es capaz de darle ese respeto y esa dignidad durante toda su vida e incluso cuando esté a punto de morirse, usted se compra un peluche, que le sale más barato y más limpio. Sí, porque ahora que has comentado eso, en otra ocasión que hablábamos también para un reportaje en Viva Málaga, hablábamos de que tenéis también un lugar para cuidar a los, los voy a llamar compañeros y compañeras animales, para no llamarlos en mascotas. Te ha asustado, te ha asustado, te ha asustado desde aquí. Hombre, es que en mascota me resulta entrañable, pero si también tiene otras connotaciones. Es que para mí tiene unas connotaciones como objeto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues digo, estos compañeros o compañeras animales llegan a cierta edad. Peludillo, le llamo. Y la gente empieza a sobrarle también, ¿no? Eso es muy doloroso. Muy doloroso porque yo he visto cómo han dejado gatos y perros con 12 y 13 años sin mirar atrás. Y el animal, los ojos se les salían. Bueno, entonces, me acuerdo que, como creamos el geriático, que le llamamos nosotros, el geri, que tiene unas voluntarias entrañables que le llevan comida de casa hecha, porque claro, el problema de esos animales, muchos no tienen dientes, no pueden comer piensos. Y otros están acostumbrados a comida casera. Entonces, la voluntaria del geri, todos los días le traen su comida. O sea, es una increíble labor que hacen. Entonces, pensé, digo, a ver, ¿qué hago yo con este pobre animal así, en brazos con el frío que hace? Lo meten en un patio con un montón de perros. Y decidimos comprar módulos prefabricados y hacer como una especie de casitas. Entonces, ellos viven en el módulo prefabricado, tienen una radio puesta para que oigan música y se encuentren más acompañados de noche, sus colchones, y procuramos que sus condiciones sean lo más posible, salvando la diferencia, lógicamente, con una casa. Yo me preguntaba, ingenuamente, ¿no? Porque en mi caso tengo peludillos, ¿no? En este caso felinos, ¿no? Y me preguntaba, ¿cómo cuando llegan a cierta edad se pueden abandonar? Pero luego pensaba, si hay gente que deja a los abuelos las gasolinas cuando se va de vacaciones, ¿no? ¿Qué no vamos a hacer con los animales? Vale. Es una cuestión general de falta de sentimiento, de conciencia, de educación en ciertos valores, ¿no? ¿Puedo ir por ahí? Puede ser por ahí. Lo que está realmente es que hacer eso con una persona o con un animal, lo que indica sobre todo es que tú no tienes dignidad ni respeto hacia ti mismo, porque una persona que se respete no abandona a un ser indefenso, sea perro, sea gato, sea persona da lo mismo, no lo abandona. Entonces, lo que está claro es que nos falta dignidad, dignidad, y no solo que nos falta dignidad, sino que el que tú no hagas bien las cosas y el resto lo sepa y no te la reprenda es tan malo como el que tú no las hagas bien, ¿no? Es que la sociedad debe reprocharle a esa persona lo que ha hecho y reprochárselo como el decirle, ay, qué malo eres, no significa nada, multa, multa y pena de cárcel, un sistema coercitivo fuerte que si no aprendes a ser bueno porque tú no eres bueno, que te dé miedo el ser malo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues hablando de pena, tenemos un caso reciente, en estos días se ha sabido la sentencia del caso conocido como Parque Animal de Torremolinos, una historia dantesca donde la jueza, bueno, el juez, perdón, ha sido un juez, ha concluido que se mataba indiscriminadamente, sin conocimiento y además, vamos, está recogido en la sentencia, pues causando dolor a los animales, ¿no? Se ha puesto una sentencia de, en este caso, para la dueña de aquella protectora de Torremolinos de casi cuatro años de cárcel que no sé qué le parece a usted. Yo estuve con muchos animalistas más en las cuatro sesiones de juicio, que fueron maratonianas, porque entrábamos a las diez de la mañana y salíamos casi a las seis de la tarde, con una especie como de intermedio de diez minutos para ir al cuarto de baño y ver un vaso de agua, nada más. Hicimos como ramatán durante cuatro días porque no pudimos comer, ¿no? A mí lo que me, vamos, me dejó así, porque yo a Carmen María la conozco hace muchísimos años, me dejó, es la frialdad absoluta con que ella estaba allí, la frialdad con que entró en el cuarto de baño donde estábamos todas y digo, pero esta mujer está bien de la cabeza. Porque, claro, imagínate tú la que se lió allí cuando la vieron entrar, que tuve que decir, calma, porque como nos pongamos muy eso, no nos van a dejar entrar en la sala. De hecho, la abogada suya pidió en varias ocasiones que nos expulsaran, ¿no? Porque, claro, cuando tú oías las cosas que decía, por mucho que tú intentaras estar callada, es que no podías, no podías. La sentencia, la sentencia a mí lo que me choca es que por matar casi dos mil animales es un año y, en cambio, por falsedad documental es el resto de la condena. Entonces sale muy barato en España torturar y matar. Sale muy barato. Cierto es que el juez de lo penal, el 14, que le doy las enhorabuenas y es una persona increíblemente lo bien que ha fundamentado la sentencia, incluso intentando establecer un subgrupo cuando es un delito continuado en esas circunstancias y más en un establecimiento donde están llamados a proteger a los animales, ¿no? Que eso debía aumentar un grado la pena. Está muy buen fundamentada el Fernando, el fiscal, increíble, increíble y, por supuesto, las acusaciones particulares espectaculares. Entonces, la sentencia, yo no me voy a atrever a decir eso porque va a ser difícil que la audiencia la revoque porque son 60 hojas. O sea, que imagínate este juez las navidades que ha pasado. Sí, yo no. No hay como se le acusa a algunos en algunas ocasiones de que hace un corta pega. No, no, no. Este, bueno, pues no vea. Porque ha sido, fíjate, terminar las navidades y sacar la sentencia. O sea, este hombre se lo ha estado currando. Y tenemos que conseguir que efectivamente cuando hay unos agravantes especiales se aumente la pena en un grado porque esa persona debe ir a prisión, no por venganza, no lo digo por venganza. Por venganza la cogería y la majaría yo misma, ¿no? Lo digo como ejemplaridad, por justicia, como ejemplaridad, porque ¿cómo puedes matar animales si tú estás llamada a protegerlos? Lo cierto es que tanto juez como fiscalía, como acusación particular y como vuestras asociaciones, las asociaciones animalistas y las protectoras, os habéis puesto en común en que hay que aumentar las penas, ¿no? Aumentar las penas. No sé si a raíz de este caso o ya es una reivindicación de antes. Es una reivindicación de antes. Hoy, precisamente, hoy hay un caso muy similar en Cádiz, en Puerto Real, Prodean, que se está viendo hoy. O sea, a ver qué sentencia sale, ¿no? Y eso hay que avanzar un paso, solo avanzar un paso de manera que la persona que maltrata y sobre todo mata animales de esa forma tan cruel, el que entre o no entre en la cárcel no puede ser protestativo, tiene que ser obligatorio. Esto es lo que hay. Usted maltrata, usted mata, usted va a la cárcel y paga. Es que así y todo se seguirá haciendo, porque fíjate tú, si se siguen haciendo cosas sabiendo que hay pena y condena de cárcel, pero al menos será un poco menos, como te diría yo, un poco menos grotesco. Es que esto es grotesco, tenemos un código civil encorsetado, demasiado constreñido. Sí, a veces llama la atención y hay gente que se queja de que poner un tuit presuntamente injurioso puede tener la misma pena que matar a dos mil animales, ¿no? Pues sí. Y da idea de cómo está montado. Claro, claro. Lo de la falsedad documental lo defendió muy bien el fiscal, porque la defensa de Caden Marín, que hay que reconocer que era muy buena porque es que era defender lo indefendible. Y eso es su trabajo, ¿no? Claro, pero que la mujer lo se forzó, ¿no? Y pues lo de la falsedad documental hasta el último momento... De hecho es por una de las cuestiones, creo, que básicamente va a recurrir ella, que ha anunciado que va a haber recursos, ¿no? A la sentencia. Claro, porque la falsedad documental se entiende cuando es documento público y los listados que ella firmaba, o sea, falsificando las firmas, no eran documentos en sí públicos, pero sí eran documentos que formaban parte de un expediente público, que si el expediente, si no tuviera esos papeles, no tendría contenido. Y esa es el... Donde se ha... Donde está la cuestión, ¿no? Bueno, hay que alegrarse en todo caso de que realmente se van dando unas sentencias cada día, se van dando pasos, ¿no? Y antes veíamos que alguien apedreaba un animal, lo abandonaba... Pues yo conocí un caso cuando trabajaba en Huelva de un hombre de de monte, que había puesto el perro con una piedra, tal, para que salgara. Ah, sí, para lo de la marea, sí, sí, sí. Y también recibió un castigo que a lo mejor no se hubiera esperado en la vida, ¿no? Ya esa idea de que se rompa, esa idea de que para un animal ese se puede hacer lo que quiera, ¿no? Sí, el que se rompa la idea es que vean que efectivamente tú maltratas, tú matas y si te cogen, como el que roba, si me cogen me la cargo. Si no me cogen, no, pero si me cogen me la voy a cargar, ¿no? Hablábamos de... Y también, sobre todo, tú sabes lo que pasa, yo he hablado, el tiempo que he podido, no ha sido mucho, porque mi corazón no me lo permitía, he hablado con calgueros y me han dicho, bueno, es que colgar algo, es que se ha hecho siempre, macho, y lo decían con naturalidad, o sea, no chuleando ni... no, no, lo decían con naturalidad, como decir, bueno, es que las uvas se han puesto siempre a secar al sol para que se conviertan en pasos. Sí, claro, y a los esclavos se les azotaba cuando se escapaban, pero vamos, hablamos de hace un siglo y medio atrás, ¿no? Claro, pero lo decían con naturalidad, o sea, esa España profunda que aún vive debe desaparecer, debe desaparecer, porque eso, la España rural de esos pueblos, en fin, eso sigue existiendo. Bueno, vamos de una España donde hay fiestas... Bueno, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hablar de eso? Y donde hay una llamada fiesta nacional, se le llama así, que está basada en, bueno, en... En la tortura. En soltar a un animal en el ruedo, y algunos dicen que torturarlo, otros dicen que hacer arte. Yo de los que dicen que hacer arte, que se... que vayan a... Yo creo que arte hacia Picasso, que es un de Málaga. Que vayan a participar en el evento artístico. Por eso digo que es que, cuando estamos en estas cuestiones culturales, o que están basadas en la tradición, es que la palabra tradición puede esconder muchas cosas buenas, pero también muchas cosas a superar, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto, claro. Es que vamos superando. Es que es impensable que lo que sea... Vamos, yo sin ir más lejos. Nosotros en Semana Santa, yo tengo 62 años, pues toda la generación de mi edad, en Semana Santa, te vestían con zapatos de charol y calcetines de esos acroches que te hacían un daño increíble. Y tú decías, oye, que me duelen los pies. Y entonces tu madre o la persona adulta más cercana a ti te miraba y decías, más sufrió nuestro señor. Punto y pelota. ¿No? Eso es impensable, ¿no? Ya, ya, ya. Pero entonces era lo que se llevaba, es que las cosas van cambiando para bien. Pues este parece que es una... ya que hemos entrado en el tema taurino, con respecto a lo que opine cada uno, es un asunto donde se están levantando voces, pero donde realmente se arremete muchas veces, de una manera muy burda, contra los que levantan esa voz, ¿no? Hoy en el Facebook de Ana Mula, que tú sabes que Ana Mula fue la que ha conseguido la legislación catalana en el tema taurino, el que ha conseguido la policía en Cataluña, nos manda una entrevista de un niño de 8 años, no me acuerdo del nombre, la verdad, lo he leído pero no me acuerdo del nombre, que le preguntaban que si habían historiado muchas becerras, y el niño dice que sí, que había matado muchas, y que el día de su comunión pensaba celebrarlo matando un becerro. Tú lees eso y dices, vamos a ver, estos padres que quitan en la custodia este niño, eso es mínimo, ¿no? Porque qué valores le están enseñando a este niño, a matar animales, el día de tu comunión. Pues hablamos hoy en cita con la actualidad, y se nos ha pasado el tiempo volando, porque se nos está acabando, con Carmen Manzano, con la presidenta de la Protectora de Animales y Plantas de Málaga, y hay dos cuestiones que quisiera tratar antes de que acabemos. Una es precisamente anombrada ante la situación de zoosanitarios, y bueno, sobre la mesa esta ya conseguí, los datos hablaban de que se había ahorrado un 50% de, se habían evitado un 50% de eutanasias animales, pero ya hay todas voces, emociones y conciencia de que hay que llegar al sacrificio cero, ¿no? Claro, pero el sacrificio cero es una mesa que no tiene patas, y las patas son, esterilización obligatoria, pero obligatoria, mire usted, como en la prote, se lo quiere adoptar, pues hay que esterilizarlo, ¿no? Pues mire usted vaya a otro sitio, esterilización obligatoria. Inspecciones periódicas y exhaustivas de las perreas de cazadores, es que más del 80% de los animales que tenemos en la productora son perros de caza, poden, cobretones, bodegueros, galgos, galgos aquí hay pocos, más bien son la zona de Llana, Antequera, Chidona, una policía animalista, porque actualmente Grupo OMA, el Grupo de Policía Municipal de Medio Ambiente, que son extraordinarios, son nueve efectivos, y tienen que llevar temas divertidos, delitos urbanísticos, no mire usted, policía animalista, solo para los animales, claro, y luego un registro de maltratadores y abandonadores, usted no puede maltratar y abandonar a un animal, y que luego usted va al mismo sitio y se lleva a otro, no, eso no se puede hacer. Pues ustedes van a levantar la voz el día 12 de marzo, creo que es, ¿no? El día 12 de marzo. Y terminar con ello, con diversos puntos de España, más que en Málaga también, sobre todas estas cuestiones, ¿no? ¿De qué se trata y qué van a hacer? Lo que pretendemos hacer a nivel nacional es una concentración, manifestación, aún no está definido exactamente, en la cual vamos a pedir el código, o sea, sobre todo el tema de las penas del Código Penal para los maltratadores y los que abandonan animales, o sea, un reclucimiento de la pena en el Código Penal. Eso, y modificación de la ley andaluza o creación, o sea, o que se forme, hay una normativa nacional, que seamos todos iguales. Un perro de Asturias es lo mismo que un perro andaluz, o que un perro catalán, ¿por qué tienen que ser distintas esas leyes de protección? Y me imagino que educación y sensibilidad, al igual que se enseña educación vial en los colegios, habría que empezar también, ahora que hablan tanto de la transversalidad, a introducir también el concepto de amor a los... Sí, claro, claro. Vamos, la proyección de animales lleva años haciendo campañas de concienciación en colegios, universidad, asociaciones de vecinos, incluso hemos ido una vez a una sucesión de cazadores, porque es que somos kamikazes, ¿verdad? Como se suele decir, os va la mancha, ¿no? Pero sería interesante introducir lo que tú has dicho, esa asignatura dentro de social, o sea, social es que tenga un apartado sobre el respeto que se debe a todos los seres vivos en la Tierra, que los niños aprendan en ese respeto. Pues creo que es un buen mensaje para terminar, Carmen Manzano, gracias por estar en Ondaluz. Gracias siempre a vosotros. Esta ha sido la cita con la actualidad de esta semana, como saben hay muchas más programaciones informativas y la que viene también intentaremos volver a abordar un tema con más sus hijos. Mientras tanto sigan disfrutando de nuestra programación. Gracias.